Hola, buenos días. Escuchas las noticias en Cristalina Estéreo. Son en Colombia a las seis de la mañana, 34 minutos, 6.34 en Cristalina Estéreo. Se viene preparando lo que será el primer encuentro territorial por la paz y la unidad, esto en el municipio de Biotama, María Victoria. Jimmy, a ver si es un importante tema que queremos presentarles a ustedes, pero serán instantes porque en este momento ya tenemos vía telefónica enlace con San Antonio del Tequendama. Queremos a esta hora hablar de todo el trabajo que ha llevado a cabo Asojuntas, en este municipio donde la agenda ha estado bastante movida. Muy buenos días, le decimos a su presidente, don Oscar Eduardo Peña Gómez. Muy buenos días a todo el equipo de Cristalina Estéreo, a toda nuestra comunidad, a todos nuestros comunales del municipio de San Antonio del Tequendama y a todos los cundinamartes que nos escuchan en estas horas de la mañana. Gracias por acompañarnos. Quisiéramos saber inicialmente, presidente, ¿cómo les fue, cuál fue la respuesta y el resultado de los consejos comunales que estuvieron haciendo administración Asojuntas? Sí, un trabajo excelente. Por primera vez en la historia de San Antonio del Tequendama se realizan los consejos comunales, mesas de trabajo, que fue una propuesta que llevamos al plan de gobierno a quien hoy es nuestro alcalde municipal, don José Flaminio Banega, y que gracias a él fue incluido dentro de su plan de gobierno quedando en una de las importantes metas del plan de desarrollo. Los consejos comunales, como la palabra lo dice, son mesas de trabajo que se realizaron durante un mes en nuestro municipio llevando nueve encuentros conformados entre tres y cinco veredas donde pudimos escuchar a nuestras comunidades, pudimos hacer un análisis de las necesidades y de las necesidades de nuestras comunidades. Aprovecho para agradecerle a nuestra Junta de Acción Comunal y a todas nuestras comunidades que hoy aprovecharon estos importantes espacios y que muy seguramente, gracias a nuestra administración, lo estaremos realizando en nuestro municipio quizás una o dos veces al año aquí en San Antonio, en Tequendama. ¿Qué sectores se abarcaron en el marco de este recorrido, presidente? Nosotros lo vivimos en nueve sectores, estuvimos individualmente en los dos cascos urbanos donde se concentraron las veredas aledañas, estuvimos también en la vereda de Nápoles, en la vereda Caicedo, en Santibar Bajo, en las Angustias y a estos sitios, pues, fueron invitadas las veredas aledañas a estos importantes sectores de nuestro municipio donde la administración trasladó todas sus secretarías y todo lo que hace parte de la administración municipal la trasladó a campo para que de esta manera pudiésemos llegar también dándole realidad al programa de alcaldía a tu vereda. ¿Y ya finalizaron estos consejos o continuarán con el recorrido? Sí, ya terminamos todo este año, ya hicimos un mes de trabajo. El año entrante yo es mediante y ratifico con el liderazgo de la administración lo volveremos a realizar indudablemente en sectores donde no estuvimos en esta oportunidad, pero también organizado por diferentes mesas de trabajo, y ratifico en sectores donde no alcanzamos a llegar en esta oportunidad. Presidente, ¿cómo les ha ido con esos denominados desafíos comunales? Lo que tiene que ver con las brigadas de limpieza. Sí, excelente la pregunta, muy interesante. Nosotros desde el municipio de San Antonio del Pequendama, de manera muy orgullosa podemos decirle a Cundinamarca que desde las juntas hemos venido liderando las diferentes actividades de limpieza de alcantarillas, de nuestros predios, de nuestros frentes, de nuestros ramales, de nuestras vías. Si bien es cierto que la ley es clara y que los procededores de los predios deben limpiar sus frentes, claro que sí, pero pues también ayudamos a que como comunales, como comunidad, salgamos a trabajar en equipo y podamos ayudar a que de esta forma nuestras vías se mantengan en buen estado y que los trabajos que se realizan a través de la administración se mantengan porque desafortunadamente como unidad estamos acostumbrados a que todo lo lo den. Pues nosotros también tenemos que tener un sobranito de arena y a través de nuestros comunales lo hemos hecho, hemos hecho este año hemos hecho cuatro desafíos comunales este fin de semana diecisiete, diecisiete deberías perdón, diecinue deberías salir a hacer el ejercicio con la limpieza de sus alcantarillas, con la limpieza de los ramales, de los frentes, de las cunetas que es que tenemos que también resaltar que a veces le echamos la culpa al agua y mentiras, el agua nunca tiene la culpa del agua, el agua cae y cumple con su deber solo que nosotros debemos estar preparados desde el campo para recibirla. Bien, en este momento ¿qué obras están ejecutando de acuerdo al trabajo que hacen ustedes con el IDACO? Sí, don Jimmy Javier, gracias y saludo especial para usted. La verdad que gracias al Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca a través del IDACO hoy siete veredas siete veredas de nuestro municipio en estos momentos se encuentran ejecutando obras de impacto social y comunitario. Todas están están ejecutando placa huellas y gracias a a las convocatorias donde ellos se presentaron quiero nombrar a a la vereda La Rambla Sector Alto a la vereda La Unión a la vereda Las Angustias a Nápoles y Ponchos a Taragosa a San José a vereda Vancouver a Santa Fe que también ya ejecutó felicitarlos porque esos son los resultados de las convocatorias a las que ellos se presentaron y que gracias a nuestro Instituto Departamental de Acción Comunal les fueron asignados cuarenta millones quinientos mil pesitos aprovecho también para agradecerle a las comunidades de estas veredas que con sus buenas acciones con su trabajo en equipo han aportado también a la a la vereda a la junta con una contrapartida de un 10% y esto hace que pues el trabajo tienda más de lo de lo que se había hablado también es importante resaltar Jimmy Javier el importante apoyo que hemos recibido por parte de la administración en cabeza del señor alcalde José Flaminio Banegas a través de la Secretaría de de planeación de obras públicas porque gracias a ellos los terrenos para el inicio de estas obras ya fueron replanteados fueron organizados y además de eso nos están presentando nos están prestando la 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 ayuda de de la interventoría y eso hace también de que que algunos recursos que se deben de pagar a personas particulares hoy pues que gracias a la administración que nos hace ahorrar estos pasitos las obras se hacen un poquitico pues más extensas y ratifico el llamado a nuestras comunidades para que sigamos unidos y colaborando con estas obras de impacto social que se están ejecutando con recursos del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca agradezco al doctor Luis Hernán Zambrano y a todo el equipo técnico del Instituto Departamental de Acción Comunal Son las seis de la mañana cuarenta y dos minutos estamos con el señor Oscar Eduardo Peña Gómez es el presidente de las Ojuntas de San Antonio del Tequendama y queremos preguntarle ahora ¿cómo avanzan en la preparación de las elecciones comunales para este veintiocho de noviembre? Sí, desde abiertos en base a a la resolución quince trece de septiembre del dos mil veintiuno de maravilla por por el Ministerio del Interior nos vimos obligados a a que por ley como se dice y de acuerdo a la ley siete cuarenta y tres del dos mil doce adelantar el tema de las elecciones que si bien es cierto pues también se habían aplazado por las razones que ya conocemos de la pandemia del COVID-19 hasta estos momentos y lo que podemos adelantar es que ya todas nuestras treinta juntas de acción comunal adelantaron el proceso de las reuniones para elegir el Tribunal de Garantías ¿por qué digo treinta? inicialmente cuando cuando llegamos a este proceso teníamos veintiocho juntas de acción comunal activas hace un año gracias a nuestro trabajo y de acción juntas la junta de acción comunal del barrio Montevideo pudo realizar sus elecciones y volver a reactivar sus sus funciones como junta de acción comunal y hoy se nos da también la viabilidad para que la vereda Quintas Colombia durante más de diez quince años estuvo inactiva hoy se una a estas elecciones y pueda tener nuevamente su junta de acción comunal estas elecciones se realizarán junto con las nacionales indudablemente el próximo veintiocho de noviembre próximo domingo veintiocho de noviembre invitamos a todas nuestras comunidades a todos nuestros jóvenes mayores de catorce años para que los que no se hayan inscrito lo hagan a través de su junta de acción comunal y participamos de este importante proceso comunal democrático y de esta manera podamos seguir adelante con todos nuestros proyectos comunales ya listos entonces todos con la elección de tribunal de garantías con la descripción de libros están haciendo todo como como manda esta resolución precisamente presidente para estas elecciones así es estamos trabajando de acuerdo a la ley cumpliéndola para que una vez realicemos este proceso un electoral no corramos ningún riesgo de que se nos impugnen las elecciones porque a veces dejamos las tareas para realizarlas un poco tarde y eso equivale a las diferentes sanciones todas las juntas de acción comunal de nuestro municipio del departamento y del país debemos realizar las elecciones del 28 de noviembre y de esta manera evitar que seamos sancionadas por lo tanto un llamado especial para que nuestras juntas sigamos con nuestras actividades de elecciones muy juiciosos invitar a todas nuestras comunidades y a todos nuestros mayores de 14 años para que hagan parte de este importante proceso comunitario pues bueno estaremos atentos al desarrollo precisamente de estas elecciones y todo este trabajo que usted realiza en el marco de la gestión de sus juntas en el municipio de San Antonio presidente gracias por acompañarnos a ustedes amigos de cristalina por brindarnos cada tiempo que necesitan nuestras juntas para exponer nuestros proyectos nuestras inquietudes dar a conocer nuestro trabajo la verdad que una una misera como esta pues nos 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 ayuda a seguir construyendo a futuro y a reconocer a nuestras comunidades todo lo que se viene realizando a través de nuestras juntas de acción comunal invito a todos los comunales de Pundinamarca a seguir construyendo el perfil social comunitario porque recuerden que nuestras juntas de acción comunal son el canal directo con las administraciones para poder llegar a ustedes a pesar de la comunidad es don Oscar Eduardo Peña Gómez presidente de Asojuntas del municipio de San Antonio del Tequenama ahí están Jimmy entonces las actividades más recientes sí señor y claro preparadísimos para esas elecciones todas nuestras juntas incluso están activas y alertas para lo que serán estas elecciones que van a prometer importantes cambios en el entendido que llevan ya más de cinco años muchos de ellas activos por el tema de la pandemia el retraso que hubo en esta elección y la necesidad de escoger líderes que se armonicen con las autoridades locales y departamentales para poder traer importantes proyectos de impacto y desarrollo comunitario ya son en Colombia a las seis de la mañana cuarenta y siete minutos este tema de las juntas de acción comunal cada vez se acerca más a lo que tiene que ver con sus elecciones y estaremos entonces haciéndole seguimiento a esas juntas que siempre están trabajando en pro de la comunidad sí señor son las seis de la mañana cuarenta y siete minutos todas las voces todas están en el sistema informativo INRAI el imparcial